¿Te vas? Sí ¿No estás listo? Claro que sí ¡No eres digno! ¿Cómo sabes que no? Pero no le has ganado a mi Fafnil Bueno ¡Prepárate! ¿Con la mano? Obviamente ¿Es que necesita más? Bueno ¡Ledith! ¡Ya veamos si lo logras! ¡Vamos, Marky! ¡Te confiaste, asistente! ¡Muy bien! ¡Por siempre! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ledith! ¡Fres! ¡Oh, tranquila! ¡Hey! ¿Qué pasa, Andy? ¡No te condenas! ¡Libera todo nuestro poder! ¡Pero si lo libero, tú te arrojas, caray! ¡Es verdad! ¡Ledith! ¡Fres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Aquí suco! ¡Hirlo, vamos! ¡Libera todo nuestro! ¡Soporta bien! ¡Qué lomo, pero no! ¡Eso, hombre! ¡Mira esto! ¡Cuidado, Markyri! ¡Oh! ¡Oh! ¡Markyri, tú puedes hacerlo! ¡Podemos lograrlo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Buena! ¡Prepárense el final! ¡Papá para adquirir! ¡Papá para adquirir a Shushu! ¡Le lo dije a ti! ¡No soy el héroe de antes! ¡He aprendido a controlar el poder que te traen! ¡Kaisto! ¡Es Wink! ¡Ven por él! ¡No te rindas amigo mío! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it break! ¡Kaisto! ¡Canta! ¡Es la Vie! ¡Vector a Sala! ¡Vanquiri! ¡Eso es todo! ¡Vanquiri! ¡Vanquiri! ¡Chao! ¡Vanquiri! ¡Seis! ¡S companion! ¡SSpito! ¡R実? ¡Mírala! ¿Qué? ¡Eso es todo va a adquirir! ¡Lo loqueamos! Lo siento Andy Te metiste demasiado en el papel, cara Y si tenías que ayudarlo a ganar, pero no tanto Bueno, pero tienes que admitir que ha mejorado Bastante, está bien Aún así no es tan fuerte como nosotros Yo lo sé No dejamos pasar, ya lo sabes Si pudiera guiñar el ojo estaría guiñándolo en este momento Bueno, pues La próxima vez irás tú Está bien, ya hecha Los dos Bueno asistente, eso ha sido todo Bien jugado, esperaste tus pruebas Fue una gran batalla Pero bueno, una de tantas que me has ganado Aún tengo que entrenarme, ¿cierto? Tal vez Pero te prometo que regresaré bien Va a estar chido ¿No vas a decir nada emotivo? ¿Qué quieres que diga? ¿Adiós? Bueno chico, tal vez ganaste la batalla Pero aún sigues Fortaleciéndote Este es un gran paso Aprovecha esto Y cuando regreses Compártenos tus aprendizajes Este es un gran paso No te rindas y sigue Adelante así como nosotros Me agrada lo que dijo Farney Él es mejor con las palabras Gracias a mi amigo, me salvaste otra vez Bueno Hasta luego ¿Estás viendo lo que yo, Andy? Sí Sí, es algo extraño, ¿sabes? Oye, ¿y el techo? Es verdad Voy por la puerta ¿Qué ocurre con este chico? Tal vez nos hackeó y por eso ganó Es un glitch ¿Es un glitch? Sí No, tal vez solo está mala la animación Igual que Jump Force Probablemente Oye, la puerta ¿Te das cuenta que lleva tu mochila? Espera Oye, espérate, no ¡Esa es mía!